Habla profunda Hablo profunda Albo Dumbledore Habla bien Habla bien Tengo que forzar más Forzar más Para vocalizar Pero es que si me mezcla ya el aparato Con los bocaos que me estoy dando Con el aparato de abajo Y ya pues tú sabes Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Drendan Y bienvenidos hoy a un nuevo videazo Que tenemos aquí con un reto Bastante rechulón Me ha traído aquí mi buena amiga Regli Pues las grajeitas estas De Harry Potter, de la verga Que bueno, esto ya es un clásico Pero yo tenía muchas ganas de hacerlo Porque tiene sabores de... No voy a mirar los colores Pero tiene sabores que son puta mierda Entonces, para esto hemos traído un cubito Obviamente, por si acaso hace falta Y luego Hemos puesto una norma Para salirnos un poco de lo típico y lo común Como siempre se hace aquí en el canal este Pues vamos a hacer una cosa distinta Y es que cada vez que alguien Escupe, escupa o vomite No contento con eso Vamos a hacer que se beba un chupito Un chupito de ron ¿Vale? Así, para quitarte el mal sabor Pues te metes un chupito para que te desgarre entero Y te queme Y ya no te sepa nada más A ver, vamos a ver Hostia, tíos Es que nada más que verlo Tienen como otros meloncitos, tío Es muy raro Mira, es como... Las primeras tienen unos colores Mira, mira, mira Es que tiene como... Pizquitos Como pizquitos ahí, ¿sabes? No sé, es muy raro, tío Aquí, este Este, este Esto yo creo que te lo comes y mueres Nos vamos a suicidar No sé, eh A ver, vale Coge tú primero ¿Cómo que yo? Coge tú primero ¿Cómo que yo? Coge tú primero ¿Qué ganas es tuyo? Pero es la invitada y la dama Así que ya puede empezar Me voy a hacer la pulita, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Yo me voy a... Rojita Rojita, sí ¿Cómo está? Sabe a caca A caca Pues casi Tierra, basura Es de usano Pues no está tan mal No está tan mal Bueno, los chinos los comen Me toca Es que parece mierda con tropezones, tío Es tierra o algo Tierra Es tierra, ¿no? Es que además que... Es que se siente hasta... La ter... En la lengua, ¿sabes? La tierra Es que se siente hasta... ¡Ah! ¡Qué asco, tronco! ¿Cómo comerte un cacho de barro, tío? ¿En serio, eh? Que no te dan mal los gusanos Esto parece un moco ya per se Es muy blandito, además Es muy blandito, además Está bueno Sí, no puedo Está buena, ¿qué es? Es como... Llevo dos de mierda ya Es como una sandía Está bien Sobrada chicle de manzana Que hermoso Azul pura, puramente azul Sabe al lado de pitufo ¿Sabe al lado de pitufo? No tiene nada que ver ¿Sabes cuál te digo? Sí, el azul, pero nunca sabe qué coño está hecho eso Es que se llama pitufo Ya, pero ¿por qué? Es que yo siempre que veo pitufo me lo imagino rojo ¿Sabe cómo es? Me dicen que era de pitufo, yo me lo imagino rojo en plan de pitufo ¿Sabes? Todas las tripas y la sangre y tal Esta es blanca total, además Totalmente blanca, no tiene ni un pizco de nada ¿Pueden saber a mí? ¡Blandita! ¡Ah! ¡Qué guarrada! ¡Qué asco! ¡Qué asco tronco! ¡Qué guarrada! ¡Oh! ¡Se había mierda, pero mierda literal! No la identifica ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué digo con esa brea boca, tío! ¡Qué guarrada es esta! Esto parece la bandera de España versión grajea, bueno, eso un pezón irritado, sí. De que ya no está riendo. Murió. Te voy dejando espacio. No he podido ni masticarla, chaval. Tienes que tener... Tienes que tener... Tienes que tener... Murió. ¿Qué era? Vomito. Está asquerosísimo, tío. Qué puta mierda. Joder. No, cómete otra. Quiero que te toque una mala a ti, joder. No la mires, no la mires y cómetela. No sé. La tenía fichada. Maldito. Tómetela. Ve preparando el chupito que esto va rápido. Ay, Dios mío. Por los pies descalzos. Los pies descalzos lo que vas a querer tú tener este... No te comas eso. No te voy a decir que yo lo ayude. Diga. Es asqueroso. Escupe. Escupe bien. Escupe bien. Tranquila. Hay tiempo. Escupe bien. Escupe bien. Hay tiempo. La potita. La potita. La potita. Qué asco, tío. De verdad. Bueno, bueno, chicos y chicas. Hostia, tío. Qué guarrada, de verdad. Espero que os haya gustado esta puta cerdada de mierda. Porque no tiene otro nombre. Es asqueroso. No sé cómo pueden hacer estas cosas. Nos gusta tanto disfrutar del cobrimiento. ¡Ajeno! ¡Ajeno! Así que ya sabéis, chicos y chicas. Abajo en la descripción tenéis, pues, aparte de... Bueno, el botón del likaso que creo que se lo merece de sobra esta mierda. Yo creo. Creo que sí. Tenéis mi Twitter. Ya sabéis el Facebook. Tenéis más vídeos random. Más challenges. Más movidas. Un montón de paranoia de las que se me ocurren a mí a diario. Y... Y bueno, ya... Hostia, tío. Estoy hasta sudando de la asquerosidad, tío. O sea, tengo los calores del vómito. Estoy hasta sudando, tío. Así que... Ya sabéis, chicos y chicas. Suscribíos al canal para partidos. El ojal. Soy ZelenDash. Y hasta la próxima. ¡Hala, hala, hala, hala! No tenía ni brazos ni piernas. ¡Qué puto amo! O sea, me declaro muy fan de ese pavo y sus ganas de joderse la vida. Ya, 5 inches deep in your mouth. ¡MOMB! ¡Ahh! ¡AH! ¡YAH! 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 ¡Gracias!